Presuntas estafas por parte de una empresa que prometía viviendas aquí en Córdoba. Abordó ese tema nuestro compañero Juan Manuel Fernández, que habló con uno de los denunciantes. Hemos sido engañados, por lo menos hasta el momento, esta gente no da la cara. La gente de Zenit Vivienda, el señor Martín Cuestas, que fue a mi casa, hicimos un contrato para la construcción de una vivienda en un lote de nuestra propiedad. Y bueno, lamentablemente le hicimos la entrega de un monto considerable y después no pudimos dar más con él. Héctor es uno de los supuestos damnificados por la empresa Zenit, que ofrecía viviendas prefabricadas a cambio de una entrega y cuotas, y luego no cumplía su parte del trato. No nos devuelve el dinero y hemos empezado a juntarnos con otra gente que también ha sido estafada. De la misma forma, pido por favor a la justicia que actúa de oficio a partir de mañana, nos va a acompañar un letrado para ir a la justicia y acusarlos por defraudación y estafa. ¿De cuántas personas hablamos? ¿Cuántos posibles estafados habrían? Están estafando en toda la provincia. Calculo que vamos a llegar al centenar porque recién empezamos a contactarnos con los diferentes estafados. Y bueno, ellos están haciendo esta propaganda a nivel nacional para tratar de seguir embaucando gente en todo el país. Así que pónganse los pantalones, muchachos, porque vamos por ustedes, porque de alguna vez por todas, los que joden a la gente tienen que pagarlas como corresponde. ¿Cómo era la mecánica que utilizaban? ¿Les mostraban alguna vivienda construida? Casualmente. Uno entraba porque iba a una vivienda ya semi construida, bien construida, linda y lógico. Llave ahí a querer una realidad, el sueño de una vivienda propia o en una casita en el campo. Y luego nos damos que hasta el mismo constructor era estafado, porque no tan solamente estafan clientes, sino estafan a los constructores, a los vendedores, a sus socios, a sus secretarias. ¿Cómo pueden haber hecho esto a lo largo de tanto tiempo? Bueno, eso es lo que no me explico yo, porque cómo puede ser que tengan esa cobertura, tanto en el caso de los medios, de la misma empresa de telefonía, y de, no sé, de la justicia que no actúa de oficio, porque sé que hay gente que antes que yo ha sido estafada, y no entendemos por qué este sistema, a todos aquellos que queremos vivir dentro de la ley, se los hace tan difícil con esta gente que hacía cara descubierta, te engaña y nadie hace nada.